Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, con los adultos, útiles deportivos de los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos muchos años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracias a todos por nosotros, para ayudar a los más necesitados. Zelensky a PE, tras mil días de guerra, juntos hemos logrado mucho, tenemos que hacer más. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo este martes ante el Parlamento Europeo PE, que Ucrania y sus socios occidentales han hecho mucho juntos contra la invasión rusa, pero no deben tener miedo a hacer todavía más. Ante nuevos retos como las tropas norcoreanas y las fronteras ucranianas, mientras ciertos líderes europeos piensan sobre cómo ganar sus elecciones a costa de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin está centrado en ganar esta guerra. No parará por sí solo y cuanto más tiempo tenga, peores serán las condiciones, dijo ante el Pleno del Parlamento Europeo, que conmemoró hoy en una sesión extraordinaria los mil días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El presidente ucraniano ejemplificó los esfuerzos rusos, avisando de que el contingente de tropas norcoreanas en suelo ruso para combatir a las fuerzas ucranianas, que actualmente cifró en 11 mil efectivos, podría llegar hasta los 100 mil soldados. Bueno, ahí está diciendo cosas que pueden ser clarísimas, una situación difícil para Ucrania y puede armarse la tercera guerra mundial si siguen las cosas, pero esperamos que haya paz en este mundo, porque Dios va a descender paz. El gran Elon Musk convence a Donald Trump para desmantelar la burocracia de los Estados Unidos. Escuchen eso, Elon Musk ha conseguido que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, le encargue de desmantelar el aparato burocrático del país y recortar al menos dos billones, billones de dólares del presupuesto del gobierno. Muchos se preguntan si es posible y si su repentina estrecha relación sobrevivirá a sus egos. Estoy encantado de anunciar que el gran Elon Musk, junto con el patriota estadounidense Vivek Praman Walgreens, liderará el Departamento de Eficiencia Gubernamental de DOGE, DOGE, D-O-G-E en inglés. Declaró el pasado 12 de noviembre Trump en un comunicado, a lo que Mo añadió, esto será una sacudida al sistema y a cualquier implicado en el deficiario gubernamental que es un montón de gente. Bueno, ellos quieren recortar y si ellos recortan dos billones, va a haber mucho dinero para el país. Va a haber mucho dinero que nos va a convenir a todos nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos y somos la masa más vulnerable. Kim Jong-un asegura que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania originaría la Tercera Guerra Mundial. Escúchenlo ahí, que yo se lo estoy diciendo, pero Dios va a meter su mano y no va a pasar Tercera Guerra Mundial. Dios meterá su mano y dará la paz al mundo. Escúchenlo bien, en el nombre de Jesús. Amén. Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, acusó a Occidente de instigar y fomentar la guerra en Ucrania con el objetivo de expandir su intervención militar a nivel global. Mediante un discurso dirigido al ejército de Pyongyang, Kim señaló que el conflicto es una estrategia de Estados Unidos y sus aliados para ganar experiencia práctica y extender su influencia militar en otras regiones del mundo, utilizando a Ucrania como intermediaria. Kim criticó el continuo apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania e Israel, afirmando que eso ha agravado la inseguridad internacional y el riesgo de una posible Tercera Guerra Mundial. Que Dios reprenda eso. Sin embargo, evitó referirse al presunto envío de 10.000 soldados norcoreanos a la región Rusia de Kursk para apoyar a Moscú en una acción reportada por fuentes internacionales, pero no confirmada oficialmente por el régimen norcoreano. Bueno, eso, eso nosotros lo vamos a reprender en todo momento. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. En el nombre de Jesús, eso no va a suceder. No va a haber Tercera Guerra Mundial. Con Dios adelante, nada de eso va a suceder. No esperamos ninguna Tercera Guerra Mundial. Una noticia que es muy lamentable. Imputada en Operación Pandora, vendía municiones de la policía a haitiano según un ministerio público. Escuchen esto, esto es muy lamentable. Cogían la munición de la República Dominicana para venderse a los haitianos. Supuesta y alegadamente, eso no es confirmado. Miguelina Bello Segura, imputada en el caso Pandora, la supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusado de sustraer más de 900.000 proyectiles de la uniformada, es señalada por supuestamente vender estas municiones clandestinamente a nacionales haitianos. De acuerdo con la evidencia recabada por el Ministerio Público, establecen que la imputada Miguelina Bello Segura recibió para la comercialización de escenas de cajas de municiones de distinto calibre para la venta de cada una al precio que se oscila entre 5.200 y 6.000 pesos. Destacándose que esta se le dedica a venderle clandestinamente a nacionales haitianos quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales. Explica el órgano acusador en su solicitud de medida de cohesión. Pero recuerden, eso es una acusación, no una confirmación para los que no entienden de la ley de la República Americana. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Baskett al 718-672-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAX, los mejores del mercado, pero para comprar tu casa en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queens, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que te consigas el mejor precio, el interés más bajo y el banco de tu preferencia. Cuando usted quiera comprar una bústica, una bústica bacana, uno tiene unos zapatos, una camisa, un pantalón, un reloj, una gorra. Para usted ponerse bello o lo que usted quiera, visite a nuestro amigo Raging Denk en sus redes sociales o llámelo por WhatsApp al 829-643-6192. Que es Claudine Jaguar en Amor. Usted consigue todo lo que usted busca para ponerse bello y elegante. Los Medes de Nueva York adquieren a José Ciri de los Tampa Bay a cambio del relevista Eric Orser. Los Medes de Nueva York han realizado un cambio con los Tampa Bay Rice, adquiriendo al jardinero central José Ciri a cambio del relevista Eric Orser. La transacción fue anunciada el martes y se espera que Ciri ocupe el rol de jardinero central titular para los Medes del 2025. José Ciri, quien estuvo con los Wright desde el 2022, es considerado un jardinero central de élite, destacándose por su defensiva. La temporada pasada, Ciri empató en el segundo lugar en el béisbol con 16 outs sobre el promedio, una estadística que resulta su habilidad para cubrir grandes áreas en el campo. Con esta adquisición, los Medes refuerzan su jardinero central, una posición en la que alternaron a Tyron Taylor y Harrison Butler durante la mayor parte de la temporada pasada. Además, Ciri proporciona a los Medes un segundo en caso de que Taylor, quien se sometió a múltiple cirugía este invierno, necesite más tiempo de lo esperado para su pronta recuperación. Yo veo que es una buena adquisición porque José Ciri es un jardinero central que abarca mucho terreno, es rápido y puede aportar mucho en el equipo de los Medes de Nueva York. La fiscal se opone a desestimar la condena a Trump en el caso Stormy Daniel, pero acepta posponerla. Escuchen esto, la fiscalía de Manhattan que lleva el caso contra el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniel, informó este martes al juez Juan Mertrand, que presidió el juicio, que se opone a desestimar una condena contra el líder republicano, pero se abrió a proponerla mientras Trump está en la casa blanca. Los argumentos de la fiscalía son que la elección del pasado 5 de noviembre, que ganó Trump y su próxima investidura como presidente del país, plantean un nuevo escenario. A la luz de estos hechos, la defensa pidió a esta fiscalía en una carta del 8 de noviembre de desestimar el caso, señaló el escritor de la fiscalía. Bueno, ahí se habla bien claro. Al ser presidente de los Estados Unidos, ser electo, ya tiene una investidura que lo protege de muchas cosas. Lo protege, así que eso vamos a tener que estar pendientes a qué decisión se tomará contra Donald Trump, porque muchas personas están equivocadas de que pueden deshacerlo. No, miren lo que pide la fiscalía de Manhattan. Ellos piden posponerla mientras Trump esté en la casa blanca, mientras él esté como presidente, la quieren posponer para que entiendan. Pero sus abogados están pidiendo que se anule. Y eso es lo que se está peleando en ese caso. Eso es bien claro. La defensa de Donald Trump está pidiendo que se anule, pero los argumentos de la fiscalía son que la elección del pasado 5 de noviembre, que ganó Trump y su próxima investidura, la investidura como presidente del país plantean un nuevo escenario. Por eso es que se está planteando ese escenario de sus abogados y de la fiscalía. La fiscalía quiere que se posponga para cuando termine su cuatreño, sus cuatro años como presidente. Pero sus abogados quieren que se anule, que se anule todo en esa situación, en ese caso de que fue condenado Donald Trump. La fiscalía se opone a este mal, la condena a Donald Trump. Bendiciones. Aprende la Sina. Aprende la Sina. La Sina. Aprende la Sina. Gracias.